Señor, el día de hoy me encuentro con tres estudiantes de odontología de acá, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Espero que se encuentren muy bien. Aquí tenemos a... Aurora, Elisandra, Escarla. Ustedes son, como dicen otros estudiantes de otras carreras, ustedes son los popis de la UAS, ¿cierto? No, bueno, más o menos. No, no. ¿Por qué le dicen que ustedes son popis aquí en la universidad? Lo que pasa es que realmente la carrera requiere personas con dinero, porque es una carrera bastante cara, y se sacan uno o dos que vienen de la realeza, por así decirlo. ¿En qué semestre ustedes están? En el quinto semestre del PENSA, sí. ¿Cuáles son los requisitos para yo, como estudiante de nuevo ingreso, entrar a la carrera de odontología? ¿Saben cuáles son? Bueno, lo primero es que tú te inscribes en la universidad en premédica, no puedes cursar ciclo básico, y luego ya que tú pases ciertas materias que son de requisito, entonces tú te diriges al edificio RL y haces la transición de premédica a odontología. ¿Qué tienes que tomar en cuenta? Debes tener el índice académico por encima de 75, el índice académico general. Tienes que tener ciertas materias aprobadas, dígase biología y su laboratorio, química y su laboratorio, orientación institucional y académica, letra 1 y letra 2. Y entonces esas materias que tienen muchos créditos, tienes que pasarla con buena nota, porque de ahí te sacan otro índice que con ese y otras cosas más te toman un... Tú tienes que tomar un test scuder, te sacan también una calificación de ahí, tienes que tomar también una entrevista con una psicóloga y tienes que tener tu ciclo de vacunación completo, dígase tres dosis de hepatitis B y tres dosis de tétano completas. Con todo eso te dan una calificación en general y esa es tu posición en la lista. Y según avancen los semestres, se van entonces agregando los estudiantes. Por semestre entran 70 estudiantes. ¿60? Sí. Por semestre. ¿Todos estudiantes que cumplen esos requisitos pueden entrar a odontología? ¿Y cuál es el proceso para seleccionar esos 60 estudiantes? ¿Saben? No, porque ya eso va directamente de... ¿Tú sabes? Debido al índice, ellos eligen. Te van depurando. En la lista, sí, bueno, sí. Entonces van depurando los que tengan mejores índices. Bueno, sí, sí, sí. Por ejemplo, yo estuve, mi calificación final fue un 82.12. Todo el que tenía, el que tenía 82.13 va antes que yo. Ese es el orden. Ok. ¿Qué tanto se gasta en la carrera de odontología de acá de la UAS? Ya que han mencionado de que le dicen popi porque quizás tienen recursos suficientes para poder andar el día entero acá. Entonces, ¿qué tanto se gasta en un semestre? Más o menos en este semestre, ¿cuánto te ha gastado aproximadamente? Bueno, así digamos que no le he tirado bien el ojo como, yo digo como 65 mil pesos. Yo llevo como 80. 75. En lo que va de semestre. ¿Y en qué es lo que se gasta? Porque estudiamos odontología en materiales. Materiales, instrumentos, hay que sacar algo aquí. Sí, y pasa también que ciertos doctores exigen materiales de marcas específicas. Entonces, siempre suelen ser las más caras. ¿En qué semestre ustedes están? Para que más o menos sepan la audiencia. No, nosotros somos los pinos, ahora que estamos en Clínica 1. Ahora es que viene lo fuerte de verdad, a partir de ahora. Ahora que ellos están entrando, ya llevan más o menos ese monto. ¿Este es su primer semestre entonces? No, el segundo no. El semestre pasado. 60 por ahí. Este es su segundo semestre. Dependiendo la marca. En carrera ya de odontología. Lo que pasa es que el semestre tiene, el pensum tiene 10 semestres. Podemos decir que los 4 y medio primero son teoría. El semestre pasado ya entramos a la práctica en procesos periodontales. El semestre pasado gastamos como... ¿Yo costo 60? Sí, como 60 mil pesos. Entonces ya, que era lo más básico, hacer profilaxis y eso. Pero ahora ya uno tiene que tomar en cuenta que uno tiene que comprar más instrumentos, más específicos para más procedimientos. Y ahora vamos a trabajar con caries, vamos a seguir haciendo profilaxis, porque cada semestre te añaden un procedimiento más. Bien, una pregunta curiosa. Con relación a los pacientes, ¿cuál es el procedimiento que ustedes tienen que hacer? Porque hay materias que ustedes tienen que buscar X cantidad de pacientes para poder aprobar o hacer los procedimientos. ¿Cómo se maneja eso? Bueno, el semestre pasado cruzamos procesos periodontales y tuvimos que hacer 10 profilaxis. Entonces uno tiene que buscar 10 pacientes. A cada uno hacerle una profilaxis. Y dependiendo de tus agilidades, tú puedes atender de uno a dos pacientes por día, dependiendo de qué tan rápido tú lo hagas. ¿A ese paciente hay que darle desayuno o no? No. ¿Cómo? ¿No hay que darle desayuno? No, porque es una profilaxis, una limpieza. Es una profilaxis, eso es a las 5 de la tarde. Sí. Ok, perfecto. ¿Qué otra pregunta ustedes tienen de acá de odontología? Me pueden dejar en los comentarios y así cualquiera de ellas se puede reunir conmigo para responder esas preguntas, dudas y respuestas. En este caso vamos a hacer ese segmento con relación a la carrera de odontología. De premédica yo digo que procesos bioquímicos, que son procesos bioquímicos 1 y proceso bioquímico 2. Porque es que es demasiada información realmente. Entonces como que no la puedo procesar tan rápido, solo por eso. Eso del proceso bioquímico, aquí se llama bioquímica 1 y bioquímica 2. Para nosotros nos figura como proceso bioquímico del organismo 1 y proceso bioquímico del organismo 2. Sí, es la misma. En el caso de odontología y medicina es el mismo contenido y la misma situación que ustedes le van a plumer. Dato curioso. La misma. ¿Bioquímica también? Bioquímica 2. Esos casos clínicos. Sí. Clínicos. Sí. Terrible. ¿Qué es lo que más tiene que saber un pino, como en el caso de que llegue al primer semestre? ¿Qué es lo que más tiene que saber? El orden, los prerequisitos, para que no pierdan tiempo. Eso sí tienen que tomarlo mucho en cuenta. Tienen que estudiar bien su pensum, saber qué materias le toca a cada semestre. Les recomiendo que no dejen materias por semestre, que no las arrastren. Porque ya luego que uno entra a la práctica, cada materia tiene una hora específica y las materias se vuelven secciones únicas. Entonces, o coge esa y deja la otra, o coge la otra y deja ese. Es un poquito más complicado. Eso sí tienen que tomarlo en cuenta. Porque tengo compañeros que han podido estar más avanzados y porque no han cursado una materia de prerequisito, se quedan atrás. ¿Oyeron eso, señores? Porque hay muchas personas que dicen, por ejemplo, entrando en primer semestre, matemática la voy a dejar para último porque no me gusta la matemática. Pero matemática quizás le abra otra materia. ¿Qué es la materia que más le ha gustado? Anatomía de cabeza y cuello. Anatomía de cabeza y cuello, ¿en qué consiste aquí? Oh, de todo, estudiar los nervios. Porque aquí se divide en dos anatomías, uno y dos. Sí, bueno, la uno consiste en estudiar más lo que son los huesos y eso. La dos consiste en lo que estudiar las arterias, los nervios, la inervación, todo eso. ¿Y la suya favorita? No tengo. No tengo. ¿Y la suya? Bueno, para mí, anatomía bucodental. Esa materia consiste en como aprenderse la anatomía de los dientes, ya sea dibujándola y tallándola. Que en esta universidad, en este caso, lo hacemos en jabones. Me interesa bastante porque quiero mejorar, porque yo quiero hacer una especialidad en estética. He visto también que en otras universidades lo hacen así, con jabón. Y lo ponen a dibujar en una hoja cuadriculada. Sí, cuadriculada, sí, así es. Ah, ven. Lo que pasa es que yo le doy clase a los popis de odontología. Ah, sí. De otro lado. Ah, pues yo iba a decir, para que me den así, tú sabes. Porque, por ejemplo, odontología en otra universidad se llama estomatología. Ah, no, yo soy estomatólogo. ¿Y cuál es la diferencia? Es igual. La diferencia es que ellos pagan más que los otros, pero es lo mismo. Bueno. Así es. Otra pregunta. ¿Cuál ustedes consideran la mejor universidad que imparte odontología hasta la actualidad? Que ustedes sepan. No, la UAS. La UAS. La UAS, la UAS, la UAS, la UAS mejor porque este cuerpo está aquí. Claro. Por eso la UAS mejor. Ya. No se diga. Pues muchísimas gracias por las informaciones. Ya saben, señores, suscríbanse al canal y les vamos a dejar las redes sociales para que le consigan paciente a ellas, para que puedan terminar más rápido. ¿Cuál es la información? Este, aquí en la Escuela de Odontología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, todo el que crea que tiene algún proceso que quiera hacerse a nivel buco dental puede venir aquí. Aquí los precios son muy, muy asequibles a nivel, o sea, comparándolos con los precios del mercado ya por afuera laboral. Este, pueden venir, se pueden hacer limpieza, se pueden, este, trabajar caries, se pueden hacer endodoncias, se pueden hacer extracciones, ya dije, profilaxes, limpieza. Restauraciones. Bueno, ortodoncia, no sé. Bueno, en niños se puede aplicar ortodoncia. Dígase, si tu niño se mama los dedos, aquí venimos para, y se le pone un rompehábitos y todo eso. Pues ya saben, señores, apóyenla y suscríbanse al canal. Nos vemos en la próxima. Bye. Que se empatan. Que chupan, Aurora. Que chupan lo de Aurora.